El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado este martes el primer paso para establecer una reserva estratégica de material sanitario a través de una ley. El consejero de Sanidad ha explicado que la presente ley dispone también de la creación de una corporación de reservas estratégicas de productos sanitarios para garantizar el suministro de material sanitario en situaciones de necesidad. Otra circunstancia del Consejo de Gobierno muy importante ha sido la presentación hoy de lo que es el borrador de lo que va a ser la ley de reserva estratégica de Castilla-La Mancha. En definitiva, la primera en este momento en España, no hay otra ley en España de reserva estratégica, la primera va a suceder en Castilla-La Mancha y es un primer paso firme para la creación de una corporación de reservas estratégicas o de reserva estratégica. Esto es una…, hoy hemos dado la información desde el punto de vista técnico, para que sea conocedor todo el Consejo de Gobierno. Se proponen, además, medidas específicas para la adquisición de todos los equipos de protección individual para hacer frente a cualquier impacto que pudiese tener el COVID ahora, a partir de ahora, hasta final del año 2020, lo que quiere decir que tenemos reserva estratégica en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hasta final de año en este momento y eso también lo hemos puesto hoy de manifiesto a la hora de hablar de la reserva estratégica. Queremos eliminar con esta ley la deslocalización productiva, es decir, que no tenga que estar en un lugar concreto la deslocalización y también no tener que acudir a mercados que son menos conocidos. Por el contrario, queremos abundar en la necesidad de crear mercados, si puede ser en nuestra comunidad autónoma o en todo caso en España, en todo el país, en esta región o en todo nuestro país. El Gobierno regional ha aprobado también hoy el nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación laboral y familiar, dotado con un millón de euros y que establece dos líneas de actuación. Con la aprobación de este decreto, un millón de euros para medidas de conciliación laboral y familiar, Castilla-La Mancha se convierte nuevamente en una de las primeras comunidades autónomas en regular este tipo de medidas en el contexto nacional y una de las pocas comunidades autónomas que lo hace, además, regulando en un doble ámbito. Por un lado, la decisión personal de los padres o las madres de pedir una excedencia laboral o reducir su jornada laboral para el cuidado de menores, mayores o dependientes. Y, por otro lado, también para aquellas personas que decidan no reducir su jornada laboral, poder contratar a personas que estén al cuidado de mayores y menores en este sentido. Dos líneas, por tanto, con un millón de euros que podrán ser ampliables en un 40%, como venimos haciendo en las medidas económicas que estamos adoptando para ver cómo se comportan las medidas novedosas que estamos implementando desde el Gobierno regional, que podrán incrementarse en función de la demanda que percibamos.